Finalmente, presidente, le preguntaría qué le responde al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que acusó que es un talante autoritario el que el gobierno federal haya decidido levantarse de las mesas de seguridad por la posición que ha tenido el gobierno de Chihuahua en el tema del agua. Pues que respeto su punto de vista, pero no lo comparto. ¿Por qué han habido diferencias? Bueno, porque nosotros tenemos que cumplir con el convenio firmado con Estados Unidos para entregar un porcentaje del agua del río Bravo, es un convenio que se suscribió, como lo hemos dicho muchas veces, desde 1944 se tiene que cumplir, porque si no caeríamos en falta y no queremos incumplir compromisos, los compromisos se cumplen. Además, es un compromiso del Estado mexicano, no sólo del gobierno federal, y el Estado mexicano somos todos, son las autoridades estatales, es el Poder Legislativo, es el Poder Judicial y desde luego el Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasó en Chihuahua? Bueno, el gobernador, en vez de ayudar a que se cumpla con este acuerdo, se opuso y de lo que le corresponde a Chihuahua entregar de agua, al día de hoy han entregado sólo el 55 por ciento, mientras los otros estados ya entregaron el 100 por ciento. Pero ¿por qué esta actitud? Porque hay elecciones en Chihuahua y el partido que gobierna en Chihuahua utilizó este asunto como bandera, el decir no vamos a entregar el agua, porque el agua es nuestra. Intervinieron intereses de quienes acaparan el agua en Chihuahua, porque no estoy hablando de todo el pueblo de Chihuahua. Pero hay nogaleros que tienen un acaparamiento de agua excesivo, que han estado ahí promoviendo este movimiento, presidentes municipales del PAN, el gobernador, el que está de posible candidato del PAN a la gobernatura, Gustavo Madero, entonces por eso las diferencias. Y como a mí no me gusta la hipocresía, ya no debe de imperar como doctrina política la hipocresía, son otros tiempos, pues entonces se dice lo que sucede, o al menos damos a conocer nuestra opinión, nuestra verdad, aunque no sea verdad absoluta, respetando siempre otros puntos de vista, porque eso es la democracia. Pero al mandarse del ministro federal de las Mesas de Seguridad, ¿no también se politiza más? No, porque tenemos que definir posturas, cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando. En estas reuniones toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los ciudadanos y los dirigentes de este partido. Entonces, así no, las presas, y eso se tiene que saber, son sitios estratégicos, que tienen que ser resguardados. Entonces, cuando empiezan a plantear que se salga la Guardia Nacional, ¿quién va a cuidar las presas? Es como las refinerías, como los puertos. Además, lo hemos visto aquí, no se puede violar la Constitución buscando hacer justicia por propia mano. A ver, vamos de nuevo a poner el artículo 17, ¿cómo es que toman la presa? Y además hay destrozos y se afecta la hidroeléctrica. Entonces, así no es la situación. ¿Cuál es la situación de la presa? Pues que no se puede operar porque la tienen tomada. Y la verdad, aunque es lamentable la pérdida de vida de la señora y todo esto que sucedió esa noche, el acto de provocación de la mañana fue gravísimo, porque habían 400 elementos en la presa y llegan 2 mil 500, muchos acarreados, porque ni modo que todos sean productores que requieran el agua, los que manejan el agua son una minoría. Mañana vamos a dar a conocer los datos sólo de una familia productora de nueces, que tienen no galeras, una familia. Van a ver los permisos de agua que tienen, el gran acaparamiento del agua. Y también adelanto que van a haber cambios en la Conagua, porque estaba tomada la Conagua, por estas personas, por un partido. ¿Por el PAN? Sí, por el PAN. ¿Es venganza, presidente, esto? ¿Mande? ¿Es venganza lo que está pasando? No, vamos a que el gobierno esté al servicio de todos y que se pongan por delante los intereses de la nación, no los intereses de grupo. ¿Entonces mientras no se destraba este conflicto del agua no se destraba? Ninguna persona podrá hacer justicia, hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Entonces, este es el tema, básicamente. Mañana vamos a informar sobre el manejo del agua. Y esto no sólo es Chihuahua, desgraciadamente, esto está en Sonora, en La Laguna, pero aquí es muy grave porque se relaciona con un compromiso internacional. No hemos tenido problemas mayores con el gobierno de Estados Unidos porque nos tienen confianza y se han mantenido buenas relaciones, pero es un hecho, y vamos mañana a dar a conocer la carta que envía el gobernador de Texas a Pompeo, al señor Pompeo del Departamento de Estado, quejándose de que no se cumple con el compromiso de la entrega del agua. Entonces, imagínense, por un asunto politiquero, por querer ganar una elección en un estado, poner en riesgo la relación de México con Estados Unidos, no, es muy irresponsable. Además, no hay fundamento legal. Y si hubiese fundamento legal, pues hay instancias para dirimir estas diferencias, no así. Bueno. Bueno. Bueno.